¿Qué es el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo? A pocos días de que se trate en la Cámara Alta de la Nación el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, es que decidimos manifestarnos públicamente a favor de este proyecto y para que se conozca también y se sepa que es de salud pública y específicamente acá en la localidad de Viedman, en el Hospital Sati, somos muchos los profesionales y no profesionales también que acompañamos este proyecto y que venimos garantizando desde el 2015 la interrupción legal del embarazo en las causales que hasta ahora son contempladas por el artículo 86 del Código Penal. Con respecto a la provisión de la medicación necesaria, que en algún momento se habló de que había faltantes, no sé si en este centro de salud, mira, ahora en este último año, en lo que va del año, la verdad que no tenemos inconveniente que el Ministerio de Salud de la provincia ha hecho una compra importante de Oxapros, que es la medicación que utilizamos, la droga es Misoprostol, así que la verdad que estamos pudiendo dar los tratamientos completos y la realidad es que tenemos muy pocas internaciones por pacientes en situaciones de aborto o por complicación de aborto, la mayoría de los tratamientos que se realizan son ambulatorios y con buenos resultados. Creo que también es importante decir que se abren espacios para la pregunta, para la consulta, para la información, que creo que eso es importante, tanto adentro como trabajadores o trabajadoras que hay que propiciar al debate, como también hacia la comunidad, porque esto es un tema muy sentido y creo que hay que propiciar el espacio para que la cuestión del pensamiento y de la reflexión pueda circular. Hace un ratito cuando se tomaban las fotos también vimos algunas reacciones de gente que les gritaba cosas, ¿cómo lo toman o qué podemos decir al respecto? No, de ninguna manera, nosotros estamos a favor de esto, de la despenalización y bueno, hay que respetar las opiniones de todos, no agredir principalmente y no más que eso, no se merece hacer ningún comentario. No vamos a entrar tampoco en ese debate ni en esa discusión porque nos parece que no tiene que ver con una cuestión política, ni con una cuestión religiosa, ni con una cuestión personal. Es una cuestión de salud pública. Los trabajadores de la salud sabemos que las mujeres se mueren por situaciones de abortos realizados en la clandestinidad y que la única perjudicada y la única que se criminaliza siempre es a la mujer. La mujer tiene el derecho de poder decidir qué hacer con su cuerpo, es el cuerpo de una. Y yo creo que esto también es un poco lo que molesta, que la mujer pueda tomar decisión sobre su cuerpo. Muchas veces respecto a las prácticas anticonceptivas, que yo veo mucho que dicen, ah, porque no se cuidan, sí, es verdad. Pero también la ley de salud sexual y reproductiva contempla esto, hay una ley de salud sexual integral en las escuelas que no se aplica, también porque se ha desmantelado, por falta de recursos, o a veces también por cuestiones ideológicas de los mismos maestros, de la misma comunidad educativa o de algunos padres que se oponen a que los chicos reciban educación sexual integral en las escuelas. Como dice el lema, anticoncepción, educación sexual para elegir, anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.